Alianza Lima 1 es por Huancayo 1. Bien, un primer tiempo que se iniciaba con esta situación, por ejemplo, el cabellazo de Carmona, que le gana bien a Richilago, sin falta. Y después una alianza que iba a encontrar la ventaja de esta manera. Barcos siendo muy difícil de tomar para los defensores de Huancayo durante todo el partido, le doblaron la marca y no pudieron contra él. Aparece en el rebote Edgar Benítez, nada que hacer para Zamudio, que de hecho tiene una muy buena tapada en esta situación, pero no puede hacer nada para evitar. Bien Bayón en zona de rebote, ganando el rebote de Alianza Lima, sacando el surdazo como viene después del control de pecho y acompañando la jugada de Benítez. Porque salía del área Barcos, pero el que terminaba pillando el área era un hombre que la conoce, que obviamente es Benítez, marcando su primer tanto con camiseta de Alianza Lima. Y hay imágenes del segundo tiempo en donde Alianza iba a tener situaciones para irse más cómodo o estar más cómodo en realidad en el trámite del partido. El mérito de Huancayo es que nunca se salió de su partido. Un buen partido de Salcedo, un buen partido de Yuvia, ni que hablar. Esta va a tener Alianza con Barcos saliendo del área, aguantando la marca de dos. Termina jugando con Richi Lagos. La duda de Valoyes le permite a Richi Lagos puntear esa pelota y dejarlo al Day Rodríguez que quiere definir de derecha. Tenía para sacar el remate de zurda, pero él termina abriendo el pie. Después va a tener esto, Liliu, que ya había ingresado y que iba a ser importante. Esta buena diagonal, del medio hacia afuera, el pase de Yuvia, ni que hablar. No tenía otra tampoco Liliu, era fuerte al primer palo. A la cabeza del arquero, te dicen ahí. Y ahí apuntó Liliu, bien respondía Campos. Iba a tener esta que es buenísima. En el control lo deja dando vueltas a Ángeles. Aparece de zurda, sin mucho recorrido. Bien Samudio. Y claro, ahí perdona. Ahí perdona. Perdona Alianza. Bien acá. Samudio excelente. En dos oportunidades. Y después Benítez termina con un remate flojo. Y después esto, lo que paga Carvalianza es perderlo a Valoyes. Y después la valentía que tiene Liliu, ir a buscar esa pelota con la cabeza cuando la jugaba con el pie Bayón. Pero acá está el problema. Nadie lo tiene referenciado a Valoyes. Es muy grave no tener referenciado a Valoyes en tu propia área, porque Valoyes es un jugador que tiene buen juego aéreo. Lo empata a Huancayo sobre el final. Un punto para cada uno. ¿Qué es lo que ha dejado el software de Golperín? Es que uno a uno... Entra...